911 habla con María José, ¿cuál es su emergencia? Hola, hay alguien que entra a mi casa y me quiere matar Tranquila, no puede, no puede hacer eso ¿Cómo que no? Me va a matar literal Que no puede ¿Qué? Se llama asesinato y es ilegal, ¿ya? Algo más en lo que te pueda ayudar Yo no creo que le importe si es ilegal o no Que no puede Dígale que tiene coronavirus y que le va a toser en la cara Así Ay, obvio, no, me va a matar Póngame en altavoz Pero Que me pongas en altavoz Bueno Oiga Oiga Aló Aló, sigue la línea